El evento más multitudinario del Carnaval Internacional de Maspalomas ha congregado como cada año a cerca de 300.000 personas, distribuidas por toda la geografía turística, que se prolongó durante casi seis horas. Los vehículos de época comenzaron a salir en cabeza de la comitiva de cine al ritmo de la batucada Los Castilleriños, que anunciaba a su vez la llegada de la reina del carnaval y sus damas, la gran dama y los primeros tres drag clasificados. Miles de actores y actrices le seguían y convirtieron así la tradicional serpiente carnavalera en un río multicolor de diversión, fiesta, música y espectáculo, que desbordó las aceras del desfile de espectadores nativos y turistas. Entre las 115 carrosas nominadas, los premios más cotizados fueron para Amanda Wood, Rueda y Maspalomas, que obtuvo la primera estatuilla, el segundo premio a la carroza Cotton Club y el tercero para el gran Gatsby. La película más taquillera de Maspalwood ha sido calificada por los críticos como una de las travesías más espectaculares, ágiles y seguras de los últimos años.